hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún habito las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el respetario vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores traemos algo que no le va a gustar a los gorrojo vídeo confirma la aceptación del presidente nayib bukele por parte de la población un vídeo muestra al presidente de bukele siendo recibido por un grupo de ciudadanos en un centro comercial quienes buscaban compartir un momento con él la aceptación que tiene la ciudadanía no sólo en el salvador sino también ee eeuu y otras partes del mundo hacia el presidente de la república nayib bukele ha quedado en evidencia en un vídeo que ha viral que se ha viralizado en las redes sociales en las últimas horas el vídeo fue publicado por varias cuentas en redes sociales y retomado por el presidente del partido nuevas ideas xavier bukele quien agregó una frase para explicar lo que aprecia en el vídeo cuando te quieren te quieren en todos lados destacó la popularidad del presidente de la república nayib bukele ha alcanzado niveles históricos no sólo en el salvador sino en el mundo entero una encuesta realizada por el panel ciudadano de la universidad de desarrollo en chile detalló que la nación sudamericana el presidente bukele cuenta con el 79 por ciento de aprobación sobre su imagen de igual manera la encuesta mexicana triche afirmó hace una semana que bukele es el gobernante a escala mundial con mayor aceptación ciudadana por su trabajo en favor de la población con el 91 por ciento de aceptación el gobernante salvadoreño lidera el rey king de los mandatarios el rey king perdón de los mandatarios evaluados en segundo lugar con un 62 por ciento el mandatario de méxico andrés lópez obrador encuestas nacionales e internacionales posicionan al presidente de la república nayib bukele como el líder político que ha logrado combatir las pandillas y ha iniciado una guerra contra la corrupción le va a doler a los gorgojos le va a doler todo esto también aquí traigo otro miren bueno el vídeo ya se lo había puesto yo en otro en ayer creo que se los puse aquí pueden ver ustedes como el presidente nayib bukele recibe el aplauso y como la gente se le acerca para tomarse una foto esto fue al eeuu miren ahí pueden ver como presidente andaba un centro comercial y la gente se le acercaba le decía presidente bukele y pedían tomarse una foto con él bueno ya ahí también ahí pueden ver ustedes para que vean que no es paja lo que le decimos ahora bien ahí están todas las fotos miren la gente apreciando al presidente de la república nayib bukele ahora bien también fíjense que tenemos por aquí algo que me encontré que es bien importante enseñárselo aquí walter arrajo lo retomó hay una nueva encuesta de funda hugo en la cual funda hugo dice los resultados muestran que del total de personas entrevistadas el 82 por ciento el 82.8 de las personas afirman que si acudirán a votar y el 16.7 por ciento expresa que no asistirán a votar y el 0.5 por ciento no sabe o no responde se asistirá a votar la intención de vota en la intención de voto desglosa la siguiente manera y aquí pueden ver ustedes poder salvadoreño déjenme lo voy a hacer en grande para que ustedes puedan ver y después lo hago más pequeño vaya la intención de voto aquí dice por cuál político por cuál partido político votaría usted para las elecciones municipales y aquí tiene un 35 por ciento nuevas ideas arena 2.1 fmln 0.1.0 gana 2.2 pcn 1.4 el partido vamos de claudio ortiz y nuestro tiempo llegan con 0.1 de preferencias electorales en materia de municipalidad vaya ahí está vaya ya que estamos hablando de materia de 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 la gente que van a que van a votar pues les quiero contar pueblos salvadoreños déjenme ver por acá déjenme ser lo más pequeño otra vez vaya por ahí vaya pues resulta de que al señor al señor este sal acompañaron a la diputada o acompañaron a el fmln el chino flores y óscar ortiz acompañaron a los candidatos para inscribirse para diputados de las próximas elecciones veamos lo que dice el chino flores ahora que llegó como no han hecho absolutamente nada para que las calles de los cantones la reparen como los diputados de nueva idea no han hecho nada para que le llegue el vaso de leche a los niños a las escuelas como no han hecho nada para reparar las escuelas más que decretos fachas como no han hecho nada para que los jóvenes dejen de irse para eeuu a buscar empleo porque aquí no hay como no han hecho nada para mejorar las condiciones de los policías porque sólo les dan doble trabajo o a los del ejército doble trabajo y no lo mejoran las condiciones más que carros blindados armas de guerra pero no lo mejora la condición a su familia como no han hecho nada para la agricultura ni para la salud y todo más caro pues que sigue el show para ellos que sigue hecho yo no me voy a oponer a que investiguen a cualquier ONG y hay varios de ellos también con millones de dólares asignados esas las han escondido así como ha escondido a sus corruptos diputados donde apareció los diputados de nueva idea amarrados en la asamblea legislativa son show pero los de oposición si los llevan amarrados no voy a defender ningún culpable o todos en el suelo o todos en la cama vaya dice que no va a defender ningún corrupto pero está defendiendo a está defendiendo al beto romero no le gustó al chino flores que llevaran al a la señor al señor beto romero enchuchado vaya hoy tu tío calmate sirena y que quiere que lo fueran a tener en una limosina que lo llevaran a cucucho a tuti que lo llevaron chineado que le hicieran masajito que le llevaran un bufé de comida y todavía dice el hipócrita no defendemos a nadie si presentaron en presión presentaron enchuchado a a eric diputado diputado de nueva ciudad si lo presentaron enchuchado también presentaron cuando llevaron cuando llevaron presa a la alcaldesa en el simontano si la presentaron que se deje de paga el chino flores sudando calentura ajena anda está inútil a lo que se ha quedado por eso queda risa ya vieron la intención de voto en el municipio alcaldía 1.0 el fmln las consecuencias de la que éste no sabe hablar pura babosada habla y miren le chiflaron la vieja no me creen ya van a ver qué tipo de cosas vamos a derrotar salvador de. que hasta compartir en la jineth todavía han propuesto que se votaran pues ahí le voy a dar el INPE ese tipo de cosas vamos a derrotar todavía han propuesto que se votaran pues ahí le voy a dar el INPE ese tipo de cosas vamos a derrotar salvador Vaya, le chiflaron la vieja al Chino Flores. Ay, ese tipo de cosas vamos a derrotar. Imagínese, ay, no, qué mente más pobre la de este. En vez de decir, vamos a derrotar a los corruptos, la criminalidad. Imagínese, ese tipo de cosas. Ubicate, Chino Gediondo. Bueno, por aquí podemos ver también que el señor, el señor. Por aquí lo tengo. Pero, déjeme ver. Tenemos al arruinado de Óscar Ortiz también. Vamos a ver lo que dijo. ...político, orgullosamente como FMLN, que estamos presentando de acuerdo a la ley la solicitud de inscripción de nuestras candidaturas, mujeres, hombres, este nuevo liderazgo en marcha, creciente, que cada vez se conecta de manera más cercana con nuestra familia en cada uno de sus departamentos. Ahora, tal como se los prometimos todos los jueves, estaremos acá por la mañana de manera transparente ante la prensa, ante el país, haciendo lo que la ley manda. Nosotros sí estamos cumpliendo con la ley. Nosotros sí estamos cumpliendo con la Constitución. Nosotros sí estamos cumpliendo con los procedimientos. Como siempre lo he dicho, esperamos que otros lo hagan. Y esperamos que los organismos que tienen que ver con la legalidad y con el respeto a la ley, garanticen que eso se cumpla. Comenzando con la elección presidencial y otras elecciones, como ya las he mencionado. Este jueves, a mucho orgullo, en mi calidad de secretario general, junto con la dirección del partido y acompañado por nuestro candidato presidencial, Manuel Echino Flores, tengo el orgullo, ante aquí, ante el Tribunal Supremo Electoral, de haber presentado toda la documentación respectiva de las candidaturas que hoy quedan instaladas para el departamento de Usulután, donde ustedes, como ya conocen, orgullosamente llevamos nuevamente a la competencia a una diputada que ha hecho un increíble, un excelente, un ejemplar trabajo en la Asamblea Legislativa. Nuestra diputada Marlene Funes. Nuestra diputada Marlene Funes. Nuestra diputada Marlene Funes le pidieron que ayudara a una cancha y mire, mire lo que contestó cuando le pidieron ayuda. Ayúdennos en una cancha de fútbol 11. Vamos a ver. Te la voy a rifar. La puedes venir a traer aquí, te va a estar esperando, ¿verdad? Aquí está. Te la vamos a rifar. Te la vamos a regalar, porque así, de verdad, con la crisis económica que hay, me imagino que sí, y con los comentarios que estás haciendo, me imagino que sí, si necesitas algo de comidita, aquí te la voy a tener lista para que lo vengas a traer. Ayúdennos en una cancha de fútbol 11. Vamos a ver. Vaya, esa es la candidata que ya usó Lután, que cuando le pidieron ayuda para construir una cancha, como que le molestó, como que estos son como el azadón, solo para adentro. Y estos son los que dicen que van para otro periodo para luchar por el pueblo, para la población. Le pidieron una ayuda para una cancha y como que se molestó, se enojó. ¿No le gusta que le pidan ayuda? Ah, pero sí le gusta pedir votos, sí le gusta que dicen que ellos van con todo en el 2024 para que vean la hipocresía de la señora Marlene Funes. Se encachimbó. Y bueno, y les voy a mostrar algo más. Mire, aquí, solo, mire, ahorita no está en la Asamblea Legislativa, mire, ahorita anda fuera de la Asamblea Legislativa, solitos, mire, ¿quién la acompañó? ¿A dónde está el pueblo de Usulután? Allá está, mire, aquí, por aquí se mira una señora embarazada, a ver, mire, aquí pueden ver ustedes, ay, esta señora tenía que estar reposando, mire, ahí anda, mire, y todos ahuevados se miran, quedó sola, sola la dejaron, dejaron sola a la Marlene Funes. ¿A dónde está el gran apoyo? ¿A dónde está ese masivo apoyo? Ah, Marlene Funes va para a inscribirse como candidata, solita la dejaron, mire, ahí está la maestra, por aquí tenemos más, mire, aquí, mire, mire el poquito gente que ha llegado, mire. Se ve, se siente, el grande está presente, 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 ¿Quién está aquí? El grande está como candidata, ¿Quién está aquí? El grande está como candidata, Pobrecita esa gente arruinada, qué barbaridad, mire, qué barbaridad, y miren, el Chino Flores está contento con la libertad de expresión, ya va a ver, con la libertad de expresión, con la mejora salarial, muy comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad de expresión, con la mejora salarial, con el agro, con la seguridad para la familia salvadoreña. Estamos comprometidos con los niños, que regresa el vaso de leche, la comida, con la dignidad de las madres, con los veteranos, con los adultos mayores, con los empresarios. Estamos comprometidos con el país entero. Muy comprometidos con el país. Vaya, 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 él dijo, muy contento, muy contento, con la libertad de expresión, con la libertad de expresión, vaya, entonces pues, y su, y su bancada en la asamblea, diciendo que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de expresión, se contradicen, baja, estos arruinados, ellos solo se dan paja, verdad, ellos solo se contradicen, que barbaida, por eso es que le pitaron la vieja, le pitaron la vieja, ya significa, que significa, ya, en El Salvador, para aquellos que no saben, que alguien, que alguien le chifle a usted, eso significa, que le han chiflado a la vieja, ojalá, le han dicho a tu madre, algo así, aunque no, no es buena la expresión, que acabo de decir, pero hay gente, que mira los videos, que no es de El Salvador, y no puede entender la expresión, que nosotros mismos, le pitaron la vieja, cuando le hacen, así, le quieren decir, es una expresión, de los salvadoreños, que como que, como que quiere decirle, tu madre, algo así, me entiendes, tengo que decirlo así, porque ni modo, para que, me vayan entendiendo, bueno, ahora que presentamos, las ridículas declaraciones, del Chino Flores, y de como, fueron a, a presentar, a la señora, Marlene Funes, como candidata, a, candidata, a la, candidatura, no, candidata, para diputada, la señora, para diputada, para que vean ustedes, déjenme ver, si tengo más aquí, el momento, en que la señora, iba entrando, quiero ver, no sé, mira, aquí está, mira, ahí va, mire, a la asamblea legislativa, con nuestro secretario, se vino a la camina, presidencial, si pueden ver, cuando iban entrando, le volvieron a pitar, oigan, oigan el pito del carro, y candidatos, y candidatas, a la asamblea legislativa, con nuestro secretario, les pitaron la vieja, a la asamblea legislativa, con nuestro secretario, a la asamblea legislativa, les pitaron la vieja, bueno, ahora, vamos a ver, lo que pasó ayer, en la asamblea legislativa, le traemos, de todo, de todo, le traemos, pues ayer, la señora, Claudia Ortiz, arremetió fuertemente, contra la bancada, acción, pero, veamos lo que pasó, hey, regáleme su like, para este video, por favor, para que lleguemos, a más personas, colabórenme con su like, que es de gratis, y es de choto, no le cuesta nada, papayito, para que este video, llegue a más personas, vamos a ver, y por qué no me sale, ah, el gran pasmado Dios, se me cerró, espérenme gente, el gran poder de Dios, se me cerró el chunche, yo no sé qué le pasó, espérenme, es que miren, dicen que para más, no se estudia, ya se trae el don, permítame, 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 que aquí, hubo algo, permítame, posulano, ex jefe del área, de asesoría técnica, de la salud, leyes, con efecto retroactivo, o sea que van, mismo que ya, tenemos horas, de estar escuchando, a las recomendaciones, le faltan esas propuestas, para poner esos candados, y que vamos a hacer, como legisladores, dentro de nuestras facultades, para combatir, estas modalidades de corrupción, que vamos a hacer, vamos a cambiar el reglamento, de la asamblea, vamos a reformar, la ley, de ética gubernamental, para determinar, otras formas, de conflicto, de intereses, que vamos a hacer, pues, ahí les faltó, les faltó, o tal vez, hay que revisar, si estamos entendiendo, lo mismo, dentro, de lo que, se puede comprender, como luchar, contra la corrupción, la corrupción, los conflictos, de intereses, el abuso, de los fondos públicos, los procedimientos, de contrataciones, indebidos, eso, se debe combatir, y se debe prevenir, sin importar, quién gobierne, no importa, si, gobierna ARENA, el FMLN, gana nuevas ideas, la corrupción, se tiene que combatir, se tiene que prevenir, y yo, que no vengo, ni de ARENA, ni del FMLN, ni de sus partidos, chingastes, les puedo decir, con solvencia, a ustedes, de nuevas ideas, que son unos hipócritas, por un lado, hacen un gran alarde, de la lucha, contra la corrupción, con propaganda, comisiones especiales, de investigación, ante juicio, Dios me guarde, pero, para la corrupción, que tienen, enfrente de sus narices, para la corrupción, de proyectos estratégicos, que están pasando ahorita, ah, no, pero ahí, los puya botones, aprueban leyes, que dan permiso, para robar, incluso, leyes, con efectos retroactivos, o sea, que van a regular, cosas que ya pasaron, para regular, para legalizar, el uso arbitrario, de los fondos públicos, miren que bonito, y todavía se enoja, que les digan, puya botones, que vergüenza, ustedes, son, la continuación, recargada, de todo lo que, pasó de mal, en gobiernos anteriores, a ver, para que no digan, que estoy inventando, este mismo día, sin discusión, por dispensa de trámite, de espaldas a la población, han aprobado, una ley, que protege la corrupción, y ya decía, recuerdo, hace algunas semanas, una diputada, en el marco, de un proceso, de antejuicio, que el que defiende, un corrupto, también es corrupto, y como se llama, se llama, cuando diputados, aprueban leyes, que perdonan la corrupción, que la legalizan, como se llama, cuando mediante leyes, se da permiso de robar, o no se dieron cuenta, o no se dieron cuenta, solo apretaron el botón. La ley, se llama, disposiciones especiales, y transitorias, para la adquisición, contratación, y pago de las obras, bienes, y servicios, relacionados a proyectos, de turismo, por el periodo, de seis meses, y se han rasgado, las vestiduras, se han hablado, de descaro, pero su propio descaro, la hipocresía, da asco. Bueno, la señora, Claudia Ortiz, le llamó, chingastes, a los partidos, aliados, del presidente Nayib Bukele, pues el partido de ella, no llega ni a chingastes, y se lo, y se lo demostré acá, en esta gráfica, ahí está, 0.1, de preferencias, municipales, en El Salvador, 0.1, el partido, entonces, ¿quién es el partido, chingaste? ¿quién es el partido, que no llena la expectativa, las expectativas, de la sociedad salvadoreña? ¿Quién es? ¿Será el presidente Bukele? ¿Será Gana? ¿Será el PCN? ¿O será ella? La señora, realmente, está dando patadas, de ahogado, la señora, ella sabe, uso, de la palabra, la señora, sabe, que ella va para afuera, en el 2024, simplemente, porque, no le ha aparecido, la comisión, de sobresueldo, donde salió, su ex jefe, Rubio, donde salió, salpicado, y lo llamaron, que había recibido, sobresueldo, entonces, Claudio Ortiz, no solo es, libérenlo ya, sino que ahora es, deje, no lo jodan ya, no le gusta, que toque, ni a los angelitos, ni a los corruptos, que cuando estuvieron, en el poder, se enriquecieron, a costillas, del pueblo salvadoreño, dice la Claudio Ortiz, yo no pertenezco, dice, no vengo de ahí, dice, a nombre, a nombre, esa paja, ni ella se la cree, pero ustedes pudieron ver, la forma despectiva, agresiva, e insultante, de como ella, se refirió, a los diputados, de nuevas ideas, donde ella, cuando agarra la palabra, puede decir, lo que quiera, y quien le dice algo, quien le dice algo, esta señora, todas estas diputadas, como Marlene Funes, Rosa Romero, y Claudio Ortiz, que se han alineado, en el mismo, también con la nave y oso, han agarrado, un rol de retórica, de decir, antes de irnos, vamos a decir, lo que queramos, no nos vamos a quedar, con las ganas, de decir, lo que sentimos, pero sobre este caso, también hubo, una respuesta contundente, y eficaz, del señor, Ernesto Castro, pongámosle, coco, lo que respondió, Ernesto Castro, a la, a la forma, en que se expresó, Claudio Ortiz, sobre, el partido, Nuevas Ideas, también que, lo que yo no me esperaba, y, lo que hicieron, unos colegas, diputados, de la oposición, es una vez más, defender, la corrupción, y, que vamos a hacer, preguntaba, una colega diputada, sencillo, vamos a zampar, presos, a todos los mañosos, si es que, es bien sencillo, aquí no vengan, con la cantaleta, de leyes nuevas, y este país, siempre ha tenido leyes, lo que pasa, que ustedes, nunca tuvieron, el valor, de ponerlas, en marcha, así de sencillo, aquí es bien bonito, estar aguantando, que nos vengan a gritar, que somos hipócritas, le gustaría, que le dijéramos a usted, hipócrita, y sin vergüenza, le gustaría, yo creo que no, si quiere tener altura, de altura, pero no esté esperando, altura, cuando usted demuestra, una bajeza, en este órgano, legislativo, a mí me gustaría decirle, que si le quitamos esa iPad, no supiera qué decir, si solo a leer, la mandan, si aunque le dé risa, nerviosa, le gustaría, yo creo que uno, tiene que tener, la medida, si es feo, pero es que, tenemos que medirnos, si es que uno aquí, va a recibir lo que da, sencillo, que no podemos estar exigiendo, lo que nosotros no damos, se puso a hablar, de una ley, y pueden revisar, en todos los registros, en donde aquí, se pidió, una dispensa de trámite, una modificación de agenda, se votó, se aprobó, se leyó el dictamen, se discutió, y saben qué pasó, no estaba, no estaba aquí, no estuvo presente, en todo eso, y entonces, qué espera, pues, qué hacemos, le ponemos pausa, la plenaria, para esperarla, toma, para que se entretenga, le dieron, está por debajo, la lengua, a la Claudia Ortiz, hoy tu tía, no pues, y bien bonito, la señora, tirando el veneno, las garrapatas, pirañas, cobra, a la cránea, que le salían de la boca, pero después, ganas de llorar, tenía, gracias, y, Dios guarda, hasta yo me metí, debajo de la mesa, y, gran poder de Dios, ya suelte, la diputada Ernesto Castro, si era huevarla, no arrastrarla, dije yo, bueno, para que vean, y le demostramos, con hecho, con las encuestas, que ella está cosechando, lo que ha sembrado, que siembra ella, odio y desprecio, que dicen las encuestas, 0.1 de preferencia, en municipalidades, 0.1 de preferencia, a nivel nacional, del partido, vamos, que ha sembrado, Claudia Ortiz, desprecio, que ha sembrado, odio, que ha hecho, Claudia Ortiz, por el pueblo, nada, que anda haciendo, dándole paz a la gente, en las colonias, disfrutando, de la seguridad, que tanto critica ella, disfrutando, de esta paz y tranquilidad, que puede entrar y salir, a la hora que quiera, de cualquier colonia, cree que del 2019, hacia atrás, cree que hubiera podido, ella llegar a la hora, que quisiera cualquier colonia, no hombre, ligerito la sacan así, a los que defiende, tanto ahora, le dieron, hasta para llevar a la señora, le dieron con vuelto y todo, bueno, así quería ella, ni modo, que le vamos a hacer, bueno señores, este ha sido el resumen, de, por el momento, lo que hemos encontrado, más tarde venimos, con más videos, en su canal, Impacto El Salvador, recuerden, para que este video, llegue a más personas, regálenme su like, que es de gratis, y es de choto, no le cuesta nada, verdad, colaborando con la manito arriba, y compartiendo, y si no está suscrito, a nuestro canal, suscríbanse, recuerden, que tengo mi segundo canal, que se llama, La Neta SB, es de gratis, es de choto, ahí los espero, búsquenme, en mi segundo canal, como La Neta SB, nos vemos, nos vemos en otro video, y, salud, arroz, bye,